Llega la voz que ha retumbado más fuerte por todo un continente Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo Relatador de historias épicas en el fútbol y de momentos que han marcado a generaciones Con su pasión ha hecho vibrar a distintas naciones Además de enseñarnos que en 90 minutos podemos encontrar al deporte más hermoso del mundo Por eso Luis Omar Tapia es el nuevo refuerzo del mejor canal deportivo en Latinoamérica Solo aquí en Univision Deportes La verdad que trabajar con él siempre ha sido muy lindo para mí Es la clase de relator que me parece que al comentarista le deja siempre la pelota picando Como decimos nosotros para que la tengamos que empujar nada más Te ayuda muchísimo en la transmisión y para mí va a ser un gran orgullo, un gran honor Tener la oportunidad de volver a trabajar con él El Proyecto Tenerife Tenerife Gracias por ver el video.